hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno en esta ocasión ahora voy a hacer la colección actualizada de películas cdvd películas cdvd que he tenido pues como les digo desde hace pues un poco de tiempo de los primeros dvds que tuve también de hecho les voy a hacer este varios vídeos de mi colección de dvds esta colección pues si está en aumento de los dvds la verdad es que si estaba pensando también luego hacer mi colección actualizada de blu-rays pero necesito tener más blu-rays porque no tengo muchos casi yo yo por lo general compro más tanto el dvd como vhs son los formatos que más compro y es pues muy rara la vez que sin compro un dvd pero nada más los dvds son cuando son las ediciones originales o cuando es una película pues animada que me gusta pero es una edición original que salió en los años 2000 o 2001 los primeros dvds así que bueno vamos a dejar eso un poquito por allá y pues en este mueble les voy a presentar la primera la primera primer piso que tengo aquí de películas después en el siguiente vídeo les voy a presentar las películas que tengo en el segundo piso y luego las de tercer piso las voy a poner en cada piso las películas se debe de que tenga para que ustedes vean las películas que yo tengo dvd y pues si les gusta alguna pues ahí me dejan en comentarios si les gustó o si formó parte de su infancia los que tuvieron esa película o si la vieron así que bueno vamos a iniciar este vídeo y empezamos aquí con las series que nada más son tres películas que tengo que son de serie la primera que tenemos aquí es no la puedo sacar muy bien es ésta rocky y wii wiko y sus amigos la primera temporada esta la compré la bodega horrera a 20 pesos yo cuando la compré pensé que ésta me iba a gustar y pues no me gustó no no me agradó mucho no sé por qué creo que no no le encuentro chiste a esta serie pero aquí tenemos los discos y están en muy buenas condiciones y pues por 20 pesos estuvo bien pero no es de mis favoritas esta serie la pasamos por acá y ahora vamos con esta serie que pasaba en el canal psico esta serie si me gustaba antes a mí pero ahorita ya la veo y se me hace un poco ridícula ya creo que le detecte muchas muchas fallas que no veía en ese tiempo porque me gustaba mucho nada más es la temporada fuera única que me dio me gustó sacaron una segunda y tercera y cuarta temporada se aventaron pero esas ya no las vi esas ya no me gustaron nada más esta es la única buena aquí tenemos los discos va a haber unas películas que no voy a poder presentar el disco porque tenemos un poco de tiempo limitado aquí así que bueno ahora tenemos aquí los pitufos la segunda temporada esta serie si me gusta mucho estoy buscando la primera temporada donde vengan los capítulos y los discos porque ésta me gusta mucho no sé ésta si formó casi de mi infancia veía mucho esta serie creo que nuevamente la estaban pasando en el 5 y nuevamente ya la quitaron como siempre hace el canal 5 y aquí tenemos los discos y está un poco roto de aquí por eso no no truena cuando le cierro ahora vamos con este esto fue casi uno de los primeros dvd que tuve en mis manos casi ya se me está olvidado con fue los primeros deberes que tuve no sé por qué creo que ya tiene mucho tiempo este me gusta mucho me gusta más este personaje de hecho por ahí en el 2012 otra vez se sacaron un nuevo personaje que guacala ese si no me gustó ese si no hicieron hicieron una tontería muy mala de poner otro personaje y dividir los nombres que max era creo que el humano el muchacho y steel era un robot ahora les digo que ya no me gustó me revolvió mucho esa serie ahora tenemos bus a caperuza creo que este fue mi primer dvd que compré sí creo que este fue primero este me costó 29 pesos en la bodega horrera cuando en la bodega horrera le metían muy buenas películas pero ahora ya meten pura basura creo que ya no he comprado ninguna de la horrera creo que últimamente estoy comprando más películas de walmart o cuando voy a salto del agua porque es ahí donde más me gusta porque ahí venden películas a muy buenos precios esta película pues casi no me no me agradó mucho no fue de mi agrado bastante sala de imagino vamos con esta miedo al amanecer dice ahí de producto de bueno del director de proyecto de la bruja de break la bruja de bray me gustó un poco más pero esta le falta un poco más de terror no está mal nada más es un poco más de suspenso y misterio y casi de terror pues no tiene mucho pero está doblada al español ahora tenemos está esta película animada si me gusta bastante aunque si tiene unos momentos pues un poco ridículo si me parece muy buena la serie bueno no la serie ahora yo es de una disculpa es la película animada de los chips o chimpancés lo siento garfield creo que este también fue uno de los primeros dvds que tuve en mis manos este recuerdo bien que yo lo compré en la bodega horrera este lo metieron a un precio regalado de casi 40 pesos no creo que si más o menos ese precio lo metieron y pues si lo compré en ese tiempo no contaba con mucho dinero pero vaya que sí sí me pude comprar esa película de aquí estas son las primeras películas que tuve de aquí de busa y esto y aquí está ya son un poco más recientes ahora vamos con shrek esta película la compré walma creo que me costó 69 pesos la quise tener porque me gusta mucho y es la ganadora de premios de la academia la primera película animada ganadora de un premio de la academia allá en el año 2001 cuando esta película estaba nominada y también estaba por ahí jimmy neutro que es otra película de las mejores y también la de pixar la de moste moste hit también estaban nominando en esa categoría pero ganó esta esta si estuvo bien porque esta me gusta más que todas y esto está así la si si revienta esta película me refiero que reviento sea de que está muy chistosa está muy muy buena y tiene material extra esto es de los pocos de veces cuando tú te metías a material extra podías jugar con el cotón nada más te hacían preguntas o jugabas con un personaje pero esos eran los de veces que me gustaban mucho porque si tenían tipo un minijuego para jugar y yo siempre me imaginé el pequeño que sea como mi xbox 360 así más o menos sabe uno de de pequeño imagina muchas cosas y yo imaginaba que los juegos que incluía las películas de drew works en dvd eran como un videojuego xbox así más o menos bueno yo pensaba así en ese tiempo la verdad es que yo nunca tuve un videojuego xbox de hecho si un día me invitan algún día en una casa así a jugar pues no pues no voy a saber qué hace porque no sé cómo se juega con un xbox les enseñé la película shrek 2 esa película me gusta mucho por ahí ya la tengo de vhs la que desgraciadamente no encuentro en ese formato es esta de la espanta tiburones esta yo la quiero también en vhs y no la encuentro pero aquí la tengo en dvd y también está en español y cree juegos también juegos es también lo que me gusta que incluye juegos pues jugar a mí me gustan mucho los juegos ahora vamos con madagascar esta película pues es de las mejores también me gusta mucho era una una película original lo que me gusta es la historia todo eso los chistes y éste y los personajes los pingüinos de madagascar y el rey julian que se me hacen los mejores personajes también ellos son muy buenos este personajes en la película les digo me gusta mucho esta película y éste sí es este estuche con transparente y curiosas películas que por aquí ya las tengo en vhs nada más la única que me falta es esta vhs pero de ahí ya tengo estas y estas en vhs ustedes lo vieron en los vídeos que subí de mi corrección actualizada de películas en formato vhs ahora vamos con monstruos y aliens vaya esta película si me gusta un poco pero lo que me gusta más es la canción a final es lo que más me sorprende la canción es lo que me gusta mucho de esta película por eso la compré por la musiquita que y creo ya cuando ya se acababa la película cuando salían los créditos finales es lo que me gusta la banda sonora está muy bien casi las películas de ruiz y creía muy buena música de banda sonora que no me molestaba me gustaba bastante era muy pegadizas todas estas tienen muy buenas canciones cuando ya salen los créditos o cuando está la película ahora vamos rápidamente con el señor de los anillos la comunidad del anillo esta es una reedición que compré en la bodega horrera por ahí está el precio de que me costó 49 pesos casi 50 pesos pero si está en español ahora vamos con el señor de los anillos 2 las dos torres aquí la tengo también es dvd desgraciadamente es una reedición porque ya no tiene diseño en el disco y éstas yo las he visto también así con esa misma portada nada más que con la edición de dos discos pero en esa edición no incluye este pues lamentablemente no incluye doblaje al español y ésta sí incluye el español así que eso ya ahí cambia bastante esa también me costó 49 pesos ahí tengo el ticket ahí todavía dice la fecha de cuando la compré ahora tenemos aquí esta película les digo no es de las mejores que he visto de terror creo que hay mejores por esta no es de mis favoritas está yo casi la odio porque no tiene terror que yo buscaba y desgraciadamente la que sacaron en 2017 la de el eso remake creo que así le llaman cuando sacan una nueva versión es así le supera bastante en esta hay muchas fallas primero cuando están en la lo de hecho y que está en pues con hablando con él y la escena cuando ya se lo baja la o sea ya cuando no lo va lo va a arrastrar lo va a matar nunca se vio esa escena le cortaron yo no sé si la serie también le cortaron no hay si dejaron en la versión original yo no sé qué pasó ahí pero en esta me da coraje porque le censuran muchas cosas que si se tenían que haber visto y a mí me sigue gustando más está porque ésta sí deja ver qué fue lo que pasó realmente y ésta sí me da más miedo que ésta ésta me da mucha risa pero ésta sí me da más miedo que no la puedo ver yo yo solo no la puedo ver me da mucho miedo creo que se me revela en mis sueños porque la de 2017 si me da mucho mucho miedo es así y no sé por qué ahora vamos con spin jam el juego de siglo esta película me hace falta y vhs no la encuentro tampoco y la única vez que la vi fue vhs pero pirata y bueno no 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 pirata pues no no compro nada pirata ahora tenemos matrix vaya una película pues muy buena lamentablemente no incluye doblaje al español está subtitulada pero esta es la edición original allá ni les enseñé disco de spin jam es un disco muy sencillo no tiene nada es un espejo nada más pero bueno aquí la tenemos una disculpa que no diseñó el disco ahora tenemos harry potter y el prisionero de azcaba edición de dos discos ésta me gusta mucho un poco ya cambia su estilo y está creo que es dirigido por un director mexicano afonso cuarón creo que la dirige o algo así no sé pero creo que sí esto es como les digo la edición de dos discos y disco todavía tenían diseño está muy bonito estos discos yo estoy buscando muchas películas con esta edición pero no más no las encuentro cuesta mucho solamente los tianguis ahora tenemos escúbido dos monstruos sueltos la primera película me gustó bastante esta segunda posible bajar un poquito de calidad pero se sigue manteniendo bien y esto lo que me gusta es que también tiene un bonito diseño aquí en el disco ya vieron ustedes el disco está muy muy bonito y tiene folletos lamentablemente por ahí hay unos unos suscriptores míos o unos amigos que tienen esta película descubrió pero es así no tiene diseño y creo que por ahí dicen que yo soy el único afortunado que que porque tengo ese ese disco que tiene la diseño 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 es lo que me me dicen que tengo mucha suerte pues vaya que sí ahora tenemos esta película vaya esta película me me encantó mucho misterio y vaya que que al atores salen en esta película porque me gusta mucho la actuación de ellos dos christian vale y hugh chatman y también de michelle este es el que la hace de los juegos del hambre como ahí no me conocí ese presidente es no creo que sí pero aquí le queda muy bien de persona todo todo esta película me gusta me gusta ya lo digo y qué bonito disco tiene también un bonito disco que tiene un diseño de las pocas películas que tenían diseño en el disco cuando le echaban muchas ganas en ese tiempo y folleto también cruje y esta si está doblada al español de hecho está la compré también nueva y eso que le encontré en etiangris me la vieron muy barata ahora tenemos la de batman el caballero de la noche 2 asciende esta película cuando salió la primera de 2006 es así me aburrió me durmió como no tiene ni idea se me hizo muy pesada muy mala tiempo después salió esta que fue la segunda y está la vi y me encantó creo que es la única película que consideró como de las películas más oscuras que yo haya visto en mi vida no hay ninguna película que se compare como ella debido a que esta es muy muy oscura eso es lo que la salva esta película y me gusta ahora tenemos la de bella mi buto el curioso caso vaya esta película también está muy buena ganaba de tres premios de la academia también pan man es también de ese tiempo y también ganó su premio de la academia ahora vamos con contagio una película que también es muy buena vamos a mover un poquito la cámara no sé no se desesperen vamos a mover la cámara un poquito ahí estamos moviendo la moviendo la cámara de vídeo a ver ya casi estamos llegando ahí está bueno esta película de contagio si me gustó también está lamentablemente ya tiene un disco muy sencillo ya no me gusta ese disco ese disco ya se me hizo muy malo ahora tenemos el oso yogi también muy buena película yo se los recomiendo bastante está la veía bastante cuando estaba más pequeño por ahí del año 2008 2010 adiós a tenemos aquí la película de nicarodio rugrats la película creo que fue una tercera producción que sacó nicarodio antes de ésta sacaron creo la super abuguesa y no sé si en ese tiempo sacaron otra película o con la de la super abuguesa fue la primera que se lanzó de nicarodio pero película no sé ahora tenemos aquí jimmy neutro el niño genio la película esta la tengo también en vhs es muy buena aquí tenemos el disco me estoy adelantando un poquito porque se nos está acabando de tiempo y no me gusta que estos vídeos se halaguen bastante ahora tenemos bob esponja la película está también muy buena se recomiendo bastante muy bonito disco tiene ésta ahora tenemos la granja muy buena película también muy chistosa de hecho es así se me hizo más chistosa pero me sigue pareciendo mejor esta película dice nicarodio el disco si es muy malo un disco muy simple ahora vamos con una película que también es muy buena para mí misión imposible la tercera de tom cruz está ya me pareció también muy bien más es la tenida más buena lamentablemente ésta también está como la disco de la granja es este disco gris no me gustó mucho pero esta es la edición original y si está en español así que no se preocupen ahora vamos con bob esponja episodios nada más incluyen los episodios que vienen en este dvd muy buenos muy buenos episodios vamos más rápido porque se nos está acabando el tiempo no me debo de tardar mucho porque este vídeo está halagando bastante también episodios de bob esponja lamentablemente no encuentro este los los primeros episodios que se lanzaron en dvd lo de cruz de primer capítulo de bob esponja que se llama se busca no le encuentro ahora vamos con la era de hielo está también me gusta mucho y es la edición original esa me gusta me gusta bastante esta película y la tengo en formato phs ahora vamos con la era de hielo 2 esa película también me gusta un poquito más creo que siento que la supera más ya no la tercera ya casi no me gustó mucho creo que le bajaron un poquito de calidad la cuarta película pues ya me pareció un poquito mala y las cinco pues aún no la he visto ahora vamos con robots esta película también era muy muy divertida cuando yo la veía en su momento en el 2005 también recuerdo bien de esta película cuando salió los cines nunca la fui a ver pero mi familia me la compró en dvd pirata o sea grabada de cine pues sí sí la veía y me gustaba desgraciadamente ya no ya no ya no ya no conservo ese dvd de donde viniera grabada en el cine y bueno pues aquí tenemos el disco y todo esto ahora vamos con la última película que tengo aquí pero esta no sé si pueda salir de aquí porque está muy apretado aquí el camino a la perdición esta película también se me hace muy buena también creo que estuvo nominada a los oscares pero no sé si ganó uno o dos no sé es así lo desconozco y si cruje doblaje al español eso es lo único bueno de de esa película que si cruje doblaje al español latino bueno desgraciadamente ya llegamos al final esta es la primera parte de mi colección actualizada de películas en dvd pronto voy a subir las demás películas así que bueno esperen los demás vídeos y las demás películas que vienen porque se vienen películas de disney bueno las que las que tengo las muy poquitas que tengo de hecho así que bueno nos veremos en un nuevo vídeo así que bueno cuídense mucho y hasta luego